De Corral voy a Valdivia Mientras se duerme la tarde Por un camino de luna Voy remontando las aguas Por un camino de plata Va mi barca sobre el río Es la luna que se baña En la noche y en el frío En el río calle, calle Se está bañando la luna Se está bañando desnuda Y está vestida de espuma Voy cantando por el río Mientras la luna se baña La noche canta conmigo Y yo canto con el alma Vengo de niebla y amargo Y he quedado sorprendido Porque no he visto nublados Ni de amargura y sabido En el agua se dibujan Mil reflejos caprichosos Es la luz de las estrellas Que se duermen Que se duermen poco a poco En el río calle, calle Se está bañando la luna Se está bañando desnuda Y está vestida de espuma Voy cantando por el río Mientras la luna se baña La noche canta conmigo Y yo canto con el alma Mientras la luna se bañando Y yo canto conmigo 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 Gracias.